Como ciudadano colombiano, invito a la Maratón Nacional y a la paz también. Todos aspiramos que en Colombia haya paz, no más guerra, no más violencia. Pensemos también en los niños, pensemos que van creciendo. Lo que hacemos los grandes, cometemos errores, ellos van aprendiendo. Por favor, colabórenos, unámonos para que Colombia sea una Colombia tranquila, llena de paz. Muchas gracias.